Hemos robado las llaves a los policías, así que vamos a abrir ¡Abre, abre, abre, Martín! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Corre! 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 Maximus Quack, segundo, día aquí justamente encerrado en una maldita celda por culpa de mis malditos padres! O sea, literalmente estoy en la maldita, maldita, maldita cárcel encerrado yo solo Como sabéis, justamente ayer los policías detuvieron a Martina, se la llevaron no sé a dónde, pero necesito saber dónde está Martina Y hay muchos, pero que muchos, muchos ruidos de presos literalmente chillando porque les están pegando ¡Eh, policías calvos! ¡Asquerosos! ¡Venid aquí! ¿Dónde está mi hermana? ¡Venid, hombre! ¡Venid, venid, venid, venid! ¡Os voy a reventar la celda, que lo sepáis! ¡Pasamos! ¡Pum, pum! A ver si me hacen caso y vienen y me dicen dónde está Martina Hoy vamos a intentar hacer un mega super ultra plan para escaparnos de esta cárcel, así que quedaros hasta el final del vídeo Vale, Máximos 4, estoy funcionada, he pasado el parque de la noche Mirad, el pintor, guarda tu ojo, una de las cosas Mirad, aquí estoy grabando las posiciones ¿Cómo la vamos a tener aquí todo el rato? ¡Que me va a estallar la puta cabeza! ¡Pum! Estoy aquí, yo no tengo que ver con mis padres, vale, yo quiero que a mi hermano, pero quiero mirar esto Vale, vamos a ver los cuadrantes de esta semana Bueno, te puedo aguantar todos los días esto, verás tú Vale, vamos a ver Como el pueblo, vale, pero cuando te pillé un joder, ¿qué quieres? Un puto juje de la tienda, no sé, no sé lo que tenemos Vamos, si tenemos esta noche Necesito escaparme, necesito escaparme de esta maldita cárcel ¡Maldita puerta! ¡Maldita! ¡Martina! 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 ¿Estás bien? Martina, ¿estás bien? Me tenía un joder en un cuartillo súper pequeño, he dormido en el suelo ¿Qué hago, tío? Vale, Martina, escúchame, estoy seguro, pero estoy seguro, seguro Que los policías se van a dar cuenta de que tú no estás Por lo cual, escúchame, tú ahora mismo Tienes que irte corriendo a la máxima causa a decirle, ¡ayuda a los chavales! ¿Qué hago? ¿Qué hago? A lo que sea, a lo que sea, Martina Aquí ya becario, a nadie, a quien sea, por favor Pero nos tienen que venir a sacar de aquí 100%, Martina ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer, Martina, tampoco me voy a ir, me voy a salir allá a la calle Martina, sí, porque lo mejor que... Martina, ¿estás escuchando los gritos? ¿Estás escuchando los gritos de los otros presos? Nosotros no hemos visto cómo hemos llegado aquí O sea, podemos salir y podemos encontrarlos con un desierto o algo peor Madre mía, tú, Dios, que no lo entiendo cómo puede existir gente así, de verdad Niñas así en todos lados Pero en la educación, ¿dónde coño está, joder? Pero escúchame, nos tenemos que ir de aquí 100% Claro, mejor estamos a cuatro horas de la máximo Martina, tú te tienes que escapar de aquí ya Confío en ti a muerte, Martina, ¿lo entiendes? No llores, ¿vale? No llores Pero necesito, necesito, eres mi única salvación Porque si no sabes perfectamente que la hemos cagado, ¿vale, Martina? Confío en ti a muerte Pero es que necesitamos... ¿Pero qué hago? Necesitamos salir de aquí 100%, ¿vale? Vale, ¿pero qué hago? Cojo, me voy y qué hago si me encuentro con... Yo que sé, un desierto O me raptan ¡Oh! ¡Niñata! ¡Coño! ¿Dónde coño está? ¡Vamos! ¡Ya miro! ¡Para él, estaba aquí! ¡Para él, joder! ¡Estaba aquí! ¡Tú solo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que está mirándola, poli! ¡Que está mirándola, poli! ¡Me cago en la leche! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Hola, ¿cómo estamos? Sí, hola, ¿qué tal? Estoy súper contento ¿Qué pasa, eh? ¿Se bonití? ¿Qué pasa? ¿Dónde cuño se ha metido tu hermana? ¡Que me tiene harto! ¿Dónde está? Solo que yo os iba a preguntar ¿Dónde está Martina? ¿Qué le habéis hecho a Martina? ¡Pero si se ha escapado, coño! ¡Ah! ¡Que se ha escapado! ¡Ay! ¡Qué pena que dos tíos no pueden! ¡No podéis! ¡No podéis! ¡No podéis aguantar a una niña de 10 años que os vacila todo el rato! ¡Ay! ¡Que digas! ¿Dónde cuño se ha metido la niña? ¡No tengo ni idea! ¡De verdad! ¡Martina! ¿Dónde estás? ¡Martina! ¡A ver aquí! ¡Abrazar a tu hermano! ¡Y a fastidiar a este calvo y al pringado! ¿Eh? ¡Pero tú de qué vas, chaval! ¿Tú de qué mierda vas? ¿Sabes los problemas en los que estás metido? ¡Ah, Gutiérrez! ¡Qué problemas más bonitos! ¡Se se escapa una niña! ¡Y estoy soquioblando sin hacer nada! ¡Eh! Como hago algo, te aseguro que esa niña no vive ni un segundo más. A lo mejor se ha ido. Y vosotros no os habéis dado cuenta, ¿eh? Policías. Me estás calentando y te juro que como caliente va a dar Troya. Aquí no va a vivir ni Dios. Vas a hacer nada. Te juro que como no me digas dónde está tu hermana, de aquí no sales ni con... ¡Vamos! ¡Cien años te van a caer! Ya sé, sino que... ¡Ay! Me saca la pistola y cómo vas a hacer con la pistola, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer con la pistola? Un quichillo, ¿eh? Yo a ti no te voy a hacer nada. Pero como me pillé el rero cuajo por aquí, esa no vive. Ah, vais a ir a por Martina con las pistolitas, pistolitas. ¡Qué bonitas, eh! ¿A mí qué me vas a hacer, eh? Que una niña te ha vacilado y se ha escapado. ¡Ay! ¡Qué mal, ¿verdad? Chicos, ¿está? ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos a ella! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonita arma, Martina! ¡Corre, corre, corre, Martina! ¡Corre, Martina! Vale, Maximo, esto es una maldita pirada. Han activado la maldita alarma. ¡Uy! ¡What the fuck! Vale, espero que, por favor, Martina... Vale, tapamos la cámara así. Así, 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 así. Para que no me vean, para que no me vean con el foco, con el foco, con el foco. La maldita cámara. Vale, chicos, Martina, por favor, que haya cometido lo que haya tenido que hacer, que se haya escapado de la cárcel. He intentado retener a la policía. Cuanto más, cuanto más, y cuanto más, y cuanto más. Espero que, Martina, ya, ya, yo que se haya llegado a la Maximo House, como queréis decirlo, pero he intentado mantener a la policía justamente conmigo todo el tiempo que he podido, todo el rato, todo el rato. Por favor, Martina, por favor, Martina, por favor, Martina, por favor, Martina, por favor, que haya venido bien, que haya llegado perfecto y se lo haya dicho absolutamente todo el mundo. Por favor, por favor, por favor y por favor. ¡Ve, cario, ve, cario, ve, cario! ¿Qué pasa? No me pises, que estoy recogiendo. ¡Va, déjame, déjame los globos! Vale, 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 ¿qué pasa? Es urgente. Mira, que harta está en la cárcel, becario. Sí, y yo estoy en un campo de juguetes, de bolas, y ya está. ¡Que no, becario! Escúchame, por favor. Vale. Deja los globos. ¡Que harta está en la cárcel y hay que ir a por él! Vale, ¿y tú cómo sabes que está en la cárcel? Porque yo también he estado ahí y me he escapado a lo mejor, becario. O sea... Que eres más tonto que una piel entre en el 25 años, no me toques. Vale, 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 me estás diciendo que una niña pequeña se ha escapado a un montón de policías de la cárcel en la que estaban cerradas. Uno o dos, no, eran dos y eran medio inútiles. Así que sí, me he escapado. O sea, que tú no podrías hacer. Estás escapado de dos policías medio inútiles en una cárcel cerrada. Sí, me he escapado. Sí, ¿algún problema? Oye, becario, tío, que eres más tonto que una piedra. No te has sacado ni la eso, chaval. Que te lo estoy diciendo en serio, becario, tío. Júramelo por harta y tus padres. Te lo juro por harta y por mis padres. Como sea verdad, tenemos un problema muy grave. Pues voy a ir a la cárcel ya a rescatarlo. Seguro 100% nos va a ayudar, Guille. Así que yo creo que lo mejor es que veamos a contárselo a él. ¿Qué te parece? Tenemos que ir súper rápido porque harta está encerrado. Vale, vamos, 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 fuera tonterías. Tío, becario. Mira, anda, rey de Roma. Eh, mira, tenemos que ir a la cárcel a rescatar a harta. ¿Qué a la cárcel a rescatar a harta? No sé, me está contando que hay que ir a la cárcel. Que sí, que nuestros padres lo han denunciado y se ha ido a la cárcel porque se lo han llevado. Y yo he escapado para venir porque pensaba que vosotros me apoyaríais si vendríais conmigo. A ver, ¿cómo está en la cárcel harta? Pues que está en la cárcel no es tan difícil de entender. Si lo pensamos bien, es verdad que harta lo denunciaron sus padres. Sí. Y a Martina también. Y se tuvieron que escapar por eso. Entonces, hay una pequeña posibilidad, por remota que sea, de que sea, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña posibilidad de que sea verdad. Guille, así están las cosas. Yo iría, yo iría, yo iría a la cárcel. Ya tenéis tres años, así que tengo que hablar yo que tengo más inteligencia. Yo iría, yo iría a la cárcel. ¡Vale, que te tengo que contar una cosa! En la cárcel comprobamos que no hay nadie y entonces ya vemos qué hacemos. ¿Por qué? Dale, becario, ¿te puedes callar? ¿Te da cuenta de que se lo está inventando todo? ¿Te puedes callar? ¿Te puedes callar? ¿Y por qué no nos ha dicho nada? ¿Qué hace en la cárcel? ¿Por qué no nos ha dicho nada? En todo caso, en todo caso, lo importante. ¿Qué os calláis? ¿Cómo vamos a la cárcel? Es lo importante. ¿Por el coche? ¿Cómo quieres ir? ¡Callaros un momento! ¡Ten tú a hablar y no me escuchas! Tenemos que colarnos en la cárcel. ¿Y cómo nos vamos a colar en la cárcel? No, pues vamos a... ¿Qué estáis escuchando? Colarnos en la cárcel, que os encarcelan a nosotros. No, vamos a ir. Vamos a ir normal, como si fuéramos una visita. Preguntamos por si está Arta y ya si está en donde ya vamos a entrar. Que mientras que vosotros hacéis el mongolo, intentando captar la atención de esos dos payasos y Opojo, intento salvar a Arta. A ver, Martina. Ya luego montamos una película. Martina, en la cárcel está lleno de policías. No es tan fácil entrar, es mucho más fácil que digamos que somos visitantes. Que solo hay dos policías en la planta que lo han metido. ¡Solo hay dos! Así que vamos. Y dejaos de chachar. Vamos a hacer una cosa. Yo me voy a hacer pasar por abogados. Así que nos vamos a colar con sigilio, ¿vale? Sin hacer muchos ruidos, sin hacer muchos alborotos. Vamos a ir a la cárcel, ¿vale? Así que vamos. Está ahí. ¿Pero por dónde está? Pero por qué está suave en la gana ahora. ¡No se puede! 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 A ver, estáis tontos. Está allí. Entonces, tenemos que ir de una manera que no tengamos que pasar por ahí, porque está uno que se parece el padre del campo y el otro que es un pringao. ¿Cómo que es un pringao? ¡Vale! ¡Va a ver! ¡Va a ver! Que ya nos encontramos presacionales. Pero vale. ¡Vamos, vamos! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Que no, que calles! ¡Que no chilles tanto! ¡No, es que es su carita! ¡No, joder! ¡Hay una llave! ¡Mira, pero mira si está la llave! ¿Y si nos ponemos la ropa de los precios para camuflarnos? Vale. ¿Cómo nos vamos a poner? Sí, 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 sí. ¡Que sabrán que eso somos! Pero aquí es mejor que piensen que somos presos y que nos lleven a la celda al lado de alta. ¡Que no que estemos aquí! ¡Que no se quiera borrar! ¡Escuchad algo, escuchad algo! ¡Escuchad algo! ¡Escuchad algo! ¡Que caigo! ¡Pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Ves cogiendo! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa todo! ¿Aquí hay unas llaves? ¡Yo qué sé! ¡Caño! ¡Baja, baja, baja! ¡Hay muchos presos! ¡La policía no nos puede pillar porque si no nos encierra! ¡Y hay algunos que están charados! ¡Hay uno que me ha hecho... ¡Y me ha dado un jamacuco! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Coño, buscadlo a todos los datos, joder! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pasa, niño, coño! ¡Vamos! ¡Me está buscando a ti! ¡Qué está hecho! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vas a pegar a la policía? ¡Pues ser! ¿Estás loco? ¿Pues estar loco? ¿Qué haces loco? ¡Pasa, a ver que lo cojan! ¡Falta Arta! ¡Está la puerta abierta! ¡Que no! ¡Que está abierta! ¡Que no! ¡Que falta Arta! ¡Vamos, sin traje! ¡Vamos, sin traje! Arta está en esa habitación, en esa celda, así que hay que ir con cuidado. ¡Vamos a saltarlos! ¡Vamos a saltarlos! ¡Tiene que saltar con esto! ¡Que sí! ¡Viene! ¡Tiene el pistole, tiene todo! ¡Tiene, corre! ¡Shh! ¡Corre! ¿Puede la del precio? ¿Dónde está Arta? ¡Vamos, car! ¡Vamos! ¡Vamos, está aquí! ¡Viene! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¿Entendido? ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡El Gutiérrez es el peor! ¡Pasó, pasó, pasó! ¡Pasó! ¡Volante, todo de abajo, ven! ¡Cariño, te expudo, Antonio! ¡Corre, mi cabrido! Oye, ven! ¡Qué chido! ¡Es el director, Pedro! ¡Que maravillazo! ¡Que maravillazo! ¡Que maravillazo! ¡Que maravillazo! ¡Que maravillazo! ¡Que maravillazo! ¡Que caro! ¡Que está aterrado! ¡Que maravillazo! ¡Callanos! ¡Cállate! ¡Gracias! La celda de Arte está por allá ¡Venid! ¡Venid! ¡Sí, pues vamos! Ya tiramos para... ¡Los papas no haces falta! ¡Sigo! ¡Los papas no se falta! ¡Yo ya sé dónde está la celda de Arte! ¡Llévanos! 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 Bueno, pues ¡vamos! ¡Callaos de una vez! Intentan calumarte y piensa un poco Martina Y sobre todo no me necesito ¡No me necesito! No venís arriba, no venís arriba Vámonos, vámonos chicos Están en el patio frente al día ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La tenemos, la tenemos chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Corre! Está ahí, Arta No sé qué ha pasado, está todo al lado ¡Chicos, chicos! ¡Arta, chicas! ¡Arta, vale, calma! ¡Cállate, chicas! ¡Ya, callaron! Martina, Martina ¿Qué es esto? Luz esta, esta luz, y luz ultravioleta Para que veas las mulles y todo Vale, la escondo de atrás, justo aquí Vale, vale, chicos, escuchadme ¿Cómo viste? ¿Os habéis corrado en la grandita cárcel? Porque somos los mejores, Arta, porque hacemos lo que haga falta ¿Por qué? Porque nosotros hemos escuchado todo el rato la maldita arma, Martina ¿Por qué me estaban buscando? ¿Sabes que ahora nos ha enseñado dónde la tenía encerrada? ¿Qué miedo daba eso? Habéis visto a los dos policías, no piensas Silencio, 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 chicos Silencio, silencio, silencio Vale, hay que hablar muy, pero que muy, muy en silencio Necesitamos hacer algún plan para salir de aquí Yo necesito salir de aquí ¡Arta, que nunca había estado en una cárcel, no sé cómo salir de aquí! Tenemos que entrar normal, como si fuéramos a visitar Arta ¿Cómo vamos a entrar a visitar si no vamos a venir la policía? Hablamos que sí, hablamos con los policías Tengo miedo Uno habla con ellos y el otro le coge las llaves de Arta o algo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Esto no se puede hacer? ¡Esto es una película! ¡Para despegaros, joder! ¡Qué tonto! ¡Pállate! Es muy buena idea la de becario Se hacen pasar por visitantes porque hasta las 48 horas pueden venir a visitar a un residente de la cárcel Entonces, ¿qué pasa? Que yo, mientras ellos están hablando con los de seguridad, porque son dos, pues yo cojo las llaves, te abro y nos piramos Ay, pero Martina, ¿estás segura que vas a encontrar las llaves de justo esta tela o lo que sea? Sí, porque las tienen calvo colgadas No sé si es buena idea la de Martina, pero necesitamos salir ¿Os parece a todo el mundo buena idea en plan rollo que vosotros cojáis y os hagáis pasar como por visitantes que me habéis venido a visitar? No sé si es buena idea, pero no hay otra A ver, el problema es que en el merde ya está, porque hay una cámara ahí y ya saben que somos nosotros No, porque no... ¡Cállate! Que no chilles, tenemos una oportunidad Porque la sala de seguridad está allá, y allá es donde están todas las cámaras, pero allá no están porque no hay nadie Vamos a borrar las cámaras Es que no vais a poder borrar las malditas cámaras Ya está, chicos, tenéis que salir justamente por donde habéis venido y hacer pasaros como que habéis venido a visitar ¡Vámonos! 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 ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Sus! 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 Martina, Martina, escúchame Escúchame bien Yo tengo miedo No sé Martina, sé que tienes miedo, pero escúchame Escúchame, lo has hecho súper súper mega ultra bien Cuando has salido de la cárcel, ¿dónde estamos? No sé dónde estamos Vale, Martina, escúchame No puedes estar aquí Te tienes que ir porque como vengan los policías te van a detener, ¿vale, Martina? Escúchame, no, no, de verdad, no, 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 te tienes que ir No quiero irme Martina, te tienes que ir No quiero Te tienes que ir, Martina Escóndete, Martina Escóndete, corre, por favor Te quiero muchísimo, ¿vale, Martina? No quiero que te pase absolutamente nada Vete ¡Corre! 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 Vale, Máximo Squad Esto es una puta pirada Esto es una puta pirada ¡Joder! ¡Uff! De verdad que os quiero muchísimo No sé lo que va a pasar Si vamos a conseguir escaparnos Si no vamos a conseguir escaparnos Lo único que os digo es que, de verdad No olvides suscribiros al canal que es total Pero que totalmente gratis Estamos creciendo muchísimo Muchas gracias por absolutamente todo el apoyo No tengo mucha batería en la cámara No sé cuánto me va a durar poder grabar en la cárcel Porque no me pueden quitar la cámara Hasta que salga la sentencia Así que no olvides suscribiros al canal que es total Pero que totalmente gratis A las 8.40 absolutamente todos los días publicamos Blog diario super mega ultra épico Así que si estáis aburridos en vuestra casa Tiraos en el sofá Entrad al canal a las 8.40 Para entreteneros todos los días sin fallar Activaros una alarma en vuestro móvil a las 8.39 Para llegar a los primeros Porque si llegan a los primeros Dejáis un pedazo de like y un pedazo de comentario Allá abajo de apoyos Vamos a dar un pedazo de corazón Vamos a intentar llegar en este vídeo A los 50.000 pedazo de likes Va a ser una meta bastante pero bastante dura Así que confío en vosotros más y más Suscribiros al canal Y nuestra aventura por la cárcel va a seguir Y va a seguir Así que rezo por Dios Porque Guille y Becario lo consigan Vale, están justo ahí los policías Guille Entonces cuando se vayan para la celda de Arta Intentamos cogerle las llaves Así que ahora Hay que distraernos un poco Bueno, si nos pillan Becario nos va a encerrar No, vamos a hablar normal y ya está Guille No te pongas techo Vamos a hablar Buenas ¿Qué coño queréis? Nada, queríamos ver a un preso que tenían reciente Arta o arta No sé Ese es el tonto El niñato ese ¿Qué? Que te calles Vale, estoy escuchando justamente a Guille y Becario Hablar con el policía No sé lo que le están diciendo ¿Pero se puede ver? ¿Es la hora de visitas o aún no...? ¿Tú me ves con cara de visitas? No ¿Tenéis o no tenéis derecho a visitas? Sí, sí, sí Eso no lo tiene que decir usted ¿No lo pone en el ordenador? Es verdad Ah, no me salen los coches Mirad el ordenador ¿Qué me vas a decir? Nada, no, simplemente si le podía decir que hemos pasado a verde y ya está ¿Tú me ves cara de chacha o qué pasa? Soy funcionario chaval, tengo cosas mejores que hacer Guille, se están poniendo muy agresivos Vamos Guille, Becario, por favor, lo tenéis que liar, la tenéis que liar, la tenéis que liar A ver, es que hemos estado mirando ilegalmente, podemos venir a verlos si no han pasado 48 horas El abogado ha venido ya Eso es, sí, está estudiando para abogado Por ejemplo Pues estudia, estudia, que te queda tiempo Bueno, me quedo un año en medio Pero bueno, ahí vamos haciendo Con esa cara de lerdo te digo yo que no duras ni dos meses Vale, entonces, ya no es una pregunta si pueden hacerlo La cosa es, vayan a ver a Arta y le dicen que estamos aquí ¿Y todo el otro? No, no se nota con las amiguetes El abogado me ha dicho que tenemos permiso Pues si el abogado dice que el abogado hable Oye, hablo, ya te he dicho que saquéis algo ¿Es un derecho constitucional o no? Es un derecho En ese caso, sí, se lo exigimos Estudia un poco mejor porque no tiene ningún derecho a salir Tiene derecho a visita A ver si estudiamos un poco Visita, salir, lo mismo es No, no es lo mismo, no es lo mismo Y menos para mí Así que no me toques los jones Bueno, que me da igual, que quiero ver a Arte Llegamos al amigo de tu hermano Que no hace falta que nadie Quiero ver a Arte esta por visitarlo No te quiera Prepara los papeles Que lo firmen, que rellenen todo Y ya veremos a ver si tienen o no tienen las para visitar Bueno, parece que al final ha tenido razones Está un poco, pero... ¿Qué pasa? ¿Valecitáis algo más? ¿Y un punto mapa o algo? Un bolígrafo, por ejemplo Un bolígrafo, por ejemplo Un bolígrafo Lo cojo, es el portero Es que tengo de todo Estudios El apellido Todo, todo Venga hombre, un poco de ritmo y alegría Sobre todo no te equivoques al rellenar ningún papel Que si no, no es válido Y estaríamos aquí de forma ilegal, eh Que podemos acabar de hacer una visita A estar encerrados también No, por favor Más petardos dentro No, no Vamos avanzando un poco Vamos a pasar el director Y así me va rellenando todo lo que falta Por ejemplo, aquí ya lo tienes Vamos a hacer una cosa, listillo Os vais a quedar aquí Yo me voy a usar el control Vale, controla realmente a ver si es verdad lo que me estás diciendo Porque tu cara dice todo lo contrario Vale, un vaso de agua tenéis ¿Te vas a callar o qué coño te pasa? Mira, ¿sabes dónde vas a encontrar agua? Te metes en el lavabo y metes la cabeza dentro Que seguro que te gusta Vamos, circulando Y este no me fío un puto pelo Vamos, ¿lo ves que van con ropa diferente? Esto no tiene ni un puto sentido Si no eres abogado, ya te lo digo yo, Morales Mille, eh Tú no eres abogado ni eres nada Es igual, yo he visto muchas series y... Pero que al final han dicho que se iban a comprobar los datos Los tenemos que esconder Pues se iban a comprobar los datos Que sí Los tenemos que esconder ya Porque nos van a pillar ¿Qué están liendo? Vámonos, vámonos, vámonos Que no nos da tiempo Tenemos que ir a por harta primero ¡Sí! ¡Martina! ¡Está aquí Martina! ¡Está aquí Martina! ¡Martina! ¡Martina! ¿Qué haces aquí? ¡Está aquí Martina! ¿Cómo te has escapado? Pues me he escapado y me he metido en el baño Mira, como encima me está engañando Ya te digo que me ha dado la tarde el niñato ese Con la gremlin pequeña solo me falta el abogado falso Ya reviento cabezas ¿Te dio cuenta que son amigos? Yo creo que es bastante falso, ¿eh, Morales? Aquí no me sale nada Me cago en la madre que lo parió Como encima me ha dado mal los números 7, 8... Que se los ha inventado, Morales Que se los ha inventado Que se los ha inventado Que estábamos dentro No sé por qué has empezado a vacilarse Porque más chuleado Que son unos chulos Vale, que son unos chulos Que no sé, pero nosotros somos más listos Le seguimos en un juego Sí señor, sí señor, no sé qué Y a la que se van a por harta lo que sea Que no ¿Quién tiene cara más inocente? ¿Guille o yo? Tú, mecario Conmigo ya la tienen pillado Vale, tú no vacilas así De cara Pero no haces nada En plan, te quedas así Y dices, ¿qué? Ya han mirado los datos, ¿no? Me ha sacado la porra antes Que me quería pegar Y tal como haga eso, bro Yo hago así Y le pego un tirón y me llevo las llaves Y ya está Y si sale mal, ¿qué? Que no, que no se lo tienen, Guille Que si nos sale mal No se pierden a nosotros Que aquí no pasan Aquí no valen ni una buena visita Hasta que no me de Papelas adecuados Esto no se va a quedar así Venga, tira, tira Terecita ¿Dónde? ¿Cómo se han venido esos dos? Joder Primero se escapa la niña Y ahora estos dos Esto ya parece una guardería, paño Es mejor ir a por ellos Coger la llave Que si sale bien Nos llevamos a harta a casa Esto lo encuentro yo como Estamos morales Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nada, vamos a ir decorando la pared Un poco, hemos visto que le faltaba un poco ¿Has visto qué picasos tenemos aquí? Sí Nosotros también, ¿eh? Cada vez me he sido menos de ti, de verdad Bueno, lo que tiene una persona con muchos estudios ¿No se supone que veníamos a ver a vuestro amiguito? Pues venga, paño Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, pues vamos a enseñar aquí a vuestro pequeño peraíso ¿Ves? Como esta celda que tiene tu amiguito Al que más pequeña Es lo que tiene ser un pringado Cuantos presos, eh Sí, 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 ya veo Pero falta gente, ¿no? Falta personal aquí No, aquí está lleno, López, López Sí No te confundas, nene No te confundas Este es el piso de los pringados como tu amigo Ah, que hay más pisos aquí Evidentemente, tenemos cinco plantas ¿De abajo o arriba? Hacia abajo ¿Y qué estáis? ¿Vos son los dos solos aquí? ¿En esta planta? No Tenemos el agente de Castilla en la zona de control ¿Qué pasa? ¿También lo quieres conocer? No, 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 no ¿Qué no ves que los recortes nos afectan a todos? Evidentemente, somos funcionarios, hijo Vale, maestro, jod, creo que está viniendo aquí y becario, justamente Vale, por favor, dime que sí, por favor, que está viniendo Por favor, decime que están viniendo Vale, no sé si están con ellos o no están con ellos Pero lo que sí que están claros está súper mega ultra enfaldados los dos Ya sé, ¿a dónde está Martina? ¡Dios, Dios y Dios! Voy a seguir a muerte picándoles Calvo policía, ven aquí ¡Hombre! ¡Nuestro amigo! No nos dejaban verte ¡Nuestro amigo! No nos dejaban verte estos policías tan amables Mis amigos los abogados Son policías Son muy majos Sí, al final hemos hecho migas, eh A ver, ¿me puedes dejar hablar con mis abogados en paz? Pues sí, debería, la verdad Pesaos La verdad que sí, legalmente Es que eres un pesao, déjame en paz ¿Qué quieres que te arranque esa nariz de cuajo? Sí, sí, pues dilo, dilo delante de mis abogados ¿Qué ha dicho? 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 ¡Amenaza! 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 ¡Amenaza!